La semana comenzó con su hermano en los tribunales. Hoy miércoles fue el turno de ella. Florencia Kirchner fue citada a indagatoria por el juez Ercolini, que fue acompañada por su abogado, Carlos Beraldi, quien permaneció un breve tiempo en el juzgado y se negó a dar respuestas y presentó un escrito en el mismo. La hija de la expresidenta señala que tenía 12 años al momento de la constitución de la supuesta asociación ilícita por la que se la acusa. Florencia Kirchner denuncia además tener todo su patrimonio embargado, ser sometida a juicios sumarios por falta de pago de impuestos que no puede cancelar y recibir intimaciones de desalojo del departamento que ocupa con su pequeña hija. Según la denuncia, Otesur alquilaba habitaciones del Hotel Alto Calafate a beneficiarios de la obra pública, facilitando un presunto lavado de activos. Pero desde la familia Kirchner se asegura que los pagos fueron bancarizados y a precios de mercado. Por esta causa ya declararon, lo dijimos, Cristina Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner en estos días.